Nos recorremos la provincia porque es la única forma que tenemos de llegar a la gente. Yo por suerte estoy agradecido, a mí la gente me trata muy bien y tenemos plena confianza en la gente. Lo primero sería conseguir una partida adicional de fondo que nos garanticen en forma absoluta que las criaturas coman todos los días porque hemos visto demasiado hambre en la provincia y ese es el tema que más me preocupa a mí, el de las criaturas. Después tenemos que buscar todos aquellos programas de la nación que puedan generar trabajo. Ya hay que olvidarse el trabajo en la administración pública, ya no hay más. Así que, y después vamos a estar a disposición de todos los intendentes que presenten programas en Buenos Aires para ayudarlos a sacar rápido esos programas. ¿Qué opinión tiene Julio Ferreira sobre el aborto? No, yo estoy con la vida. Lo que no estoy de acuerdo es ser demasiado agresivo con la gente que piensa distinto porque de una cosa estoy seguro, debe ser difícil para una mujer tener que recurrir a realizarse un aborto. Entonces, no hay que ser demasiado duro a la hora de juzgar, pero estamos con la vida y tenemos que estar con la vida. Lamentablemente, la situación del país es tan delicada que hemos llegado a situaciones extremas en todo terreno, pero en ese caso puntual es que hay que apuntar a la vida.